Próxima parada Chueca 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 ¿Nada? Pues tiene que ver, ¿sabes? Chueca No, tío ¡Sketchers! ¡Sketchers! No vale, lástima ¡Espera! No vale, lástima Es una lástima Es una lástima Es una lástima que no nos bajemos ¿Qué es? Un lástima Dios mío Ahora pasa el favorito Pobrecita mi hija No tiene leche en mi casa Tiene una... No, no Tiene una... Y un ba... No, no, no Próxima estación Correspondencia con... Línea 1 Línea 1 ¿Qué ha hecho a Martín? ¿Qué ha hecho a Martín? ¿Qué ha hecho a Martín? ¡Joder! McDonald's McDonald's Por favor No Lástima Nos vamos aquí Lástima Que no nos dejamos aquí Que nos dejamos encallados ¡Ah! Son tontos Joder, no he podido grabar la mía Tres, tres, cuatro, 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 cuatro Y un, dos, y un, tres Y un, dos, y un, dos Y un lástima, mira, unos... Unos tapazos Mira, alarma Más No... No, no, la alarma Calma Pobrecita, mi hija No tiene leche No Y un, dos, y... ¡Callaos! Callaos Con... ¡Línea! ¡Saraida! Y... ¡Un, dos! Y... ¡Saraida! meter la cabeza aquí meter la cabeza no, ir a una foto, espérate